El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, falleció el miércoles a los 86 años en su vivienda en Lima. Así lo anunciaron en la red social X sus hijos Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. El exmandatario falleció tras una larga batalla contra un cáncer de lengua. Al frente del gobierno peruano entre 1990 y 2000, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por dos matanzas de civiles perpetradas por el ejército en el marco de la lucha contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Había sido excarcelado en diciembre pasado mediante un indulto humanitario.